Jódete Mexivergas Pinche Jimmy Neutron versión fracasado Es tan viral como Luna Bella Y cobra aún más barato que ella Yo la verdad es que a mi me cae mal Mexivergas La verdad me cae muy mal Por personas como Mexivergas México no progresa Mao RG1 es la prueba de que a pesar de no tener huevos Puede salir adelante en este país Tuve el doble de vistas Me vio el doble de gente que allí te ve Yo creo que te ves ardido Mexivergas es tan Netflix Mao RG1 es tan bling Hola que tal amigos bienvenidos a un video especial El día de hoy tenemos Un enfrentamiento épico Un enfrentamiento donde Dos potencias de Youtube se van a enfrentar De un lado tenemos a Mexivergas Hola como están Titán de titanes el verdadero troll Que habla con la verdad no con chismes El verdadero troll ahí lo dijo Y también tenemos a Mao RG Hola periodista a la mitad Vamos a medir en realidad Pues ya con fuerza bruta A ver de que cuero sale mas corriendo Voy a empezar con una pregunta para ti Mexivergas Venga venga Señor que piensa usted de Mao RG1 Pienso que en realidad es una puta basura Porque habla con chismes Y habla con cosas falsas En lugar de hablar con la verdad wey Yo te hago justamente la misma pregunta Mao Que es lo que piensas de Mexivergas y de sus videos Le juega al vergas Si le juega al vergas Yo pienso que son contenidos diferentes ¿Tú si crees que Dross te hizo llorar como dice Mao RG? No, eso es lo que piensa un puto niño rata wey Pues de fina niño rata O sea según yo niño rata Es el wey que está como trolleando ahí en los comentarios O que le se la pasa jugando Vegeta No, 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 un niño rata es un wey que no usa la puta lógica wey Y en varios casos tu lo has hecho No usas la lógica y solamente para sentirte el verguillas O para llamar la atención y atención wey Dices mamás que son falsas wey Hay un tweet que en algún momento pusiste Mao RG que decía Los periodistas ganan más que los trolls Confirmadísimo Si puede ganar más, gana más Pues cobra ahí sus 500 pesitos ¿no? Abajo en la descripción Si quieres te puedo ganar más en el gamer Te doy 10 mil, recomiéndame 10 veces wey Si funciona Si funciona Si funciona Si quiere hacer una pregunta Una pregunta A Mexivergas le han hecho, te han hecho videos Youtubers gratis Tenemos Dross, Auronplay, Zorman, Mexivergas en 30 segundos Germán Ya tenemos 4 grandes ¿Cuántos suscriptores tienes papa? Papi, no me importan los suscriptores Entonces que chingados te importan Las visitas Si Mexivergas Tengo renombre wey Tengo renombre Tengo renombre Me reconocen wey Me reconocen Mexi 100 mil vistas por video Mexi le pido permiso a whatever tu morro Para hacer videos Ah no mames wey A ver, ¿por qué chingados hablas de telegamer si tiene 300 mil suscriptores cabrón? Puedes hablar de Germán, de Yuya Ya no cabrón Y ahorita estás bien pinche atascado en vistas wey Mexivergas expande Mexi no está más olvidado que Sandy Comando informativo cabrón Mi mayor récord es lograr un millón y medio de visitas en menos de 24 horas Que dudo que tú lo logres wey No mames No mames Entonces ahí está la copita cabrón Cerrándotelo Este hombre se parece un Oscar cabrón Vamos a un corte y... No, es cierto Yo soy como... ¿Cómo se puede decir? Como un dementor Extraigo lo que quiero Yo lo voy a servir a Mexivergas Jalo a suscriptores Ya no me conviene Llega un momento en que digo Ya tengo medio millón Ya hablar de Mexivergas Y ya Está de más Wey con Yuya Ayuda todavía hay que sacarle más Se puede decir que lo usaste Sí, o sea Es ser inteligente ¿Tú crees que... Mau RG miente cuando hace sus videos? Mau habla y habla Y cuando se enfrenta al youtuber Ahí es cuando dice no, discúlpame No sé que alto es lo que ven en YouTube Yo puedo decir Es que estudio y lo llamo Es que mago RG O sea Yo le puedo decir a The Rider Show Lo que a mí me convenga Para que no haya pedo Inteligentemente Que el wey haya publicado el tuit Gracias Me llevaron seguidores Tengo mi cometido No sabes si lo que digo es verdad o no La gente se tiene lo que sabe de internet Y es estúpida Porque pues No llega más Entonces Yo lo que voy a ser inteligente Pues No, es ser un cobarde wey Y no sostener las palabras que dice Señor mago RG Usted se considera pionero en lo que hace Si En mi campo si Yo fui el primero en hacer noticias de youtubers Eso es falso Eso es completamente falso Donde estuviste cuando Whatever y Yuya rompieron Fue noticia No he visto tu puto video De hablando de fraude de Whatever Entonces no digas que tu empezaste Este estilo Dando noticias de youtubers Es falso ¿Cuál es la estructura de una nota informativa? Infórmenos Licenciado ¿Cuál es la estructura de una nota informativa? No soy un licenciado wey Soy un puto ingeniero Entonces yo creo que vistas Algunos de estudio Te chingué Aunque seas Algunos Ya está nervioso Porque en el road me hicieron tan mierda Ay wey wey No seas pendejo wey Si wey La pegaste Tú estabas mendigando Tú estabas mendigando boletos gratis Yo no estaba Con tu esposo Con tu esposo fue Connie wey Estabas mendigando boletos a Whatever Cuando tú puedes comprarlo No que ganas un chingo pinche marro Yo no quería Ahí me dieron un boleto No cabrón Y no fui cabrón Por puto A ver enséñame Esa es el puto mensaje wey Y ahí Entra el road del wherever Y vas a ver Quien fue el vergas de la noche Y tú de nueva cuenta Cierras los ojos Ante la realidad Ante los chingones Chumel Mexivergas Y se la mamas a Yayo Solamente para Decir Ay no mames Si Mau es el único que Que le gusto el acto de Yayo wey Todos sabemos que Yayo fue una puta mierda Y tú en Twitter estuviste diciendo Pues los chistes de Yayo estuvieron muy buenos O sea Cierra el puto cico Que bien que luego le pediste a Jacobo Y a otra de sus mascotas Que te hiciera un Ross barato cabrón ¿No? Chidiota Tú crees que son de mejor calidad Tus videos que los de MauRG Yo soy tu padre cabrón No tienes que admitir Social me dice que en noviembre Puede llegar a un millón de suscriptores Yo soy Rubius Y tú eres Forever en vistas Eres el chismoso y ya wey Me vale ver Un aplauso Un aplauso Un aplauso al chismoso Por favor Tiene que hacer además Para que dara un caso Un aplauso al chismoso la verdad Señores Dejamos esto Para Que se defina En un duelo Cara a cara En donde no van a valer las palabras Sino va a valer La fuerza bruta Vamos con esto Y que gane el mejor Tenemos una mesa de puercitas Y veremos quien tiene Más fuerza Y quien al final De todo esto Resulta ganador De este polémico Enfrentamiento Por favor les pido Que pongan su codo En el círculo Y la mano aquí Muy bien Vamos a ver Quien es el vencedor A la cuenta De tres Verga Una Dos Tres Verga no mames Aquí viene Mexi vergas Oh Fuerza cabrón Venga Señores Esta reñido Resistencia y fuerza Mexi vergas Oh Señores Y tú vienes Y mira 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 Ya Vamos a dejarlo En un empate Porque esto Está Están tremendo Están tremendos Este Para terminar Les quiero agradecer Muchísimas gracias Gracias a Maho RG Muchísimas gracias A Mexi vergas Por haber aceptado Este debate Que la verdad Era impensable Por toda la gente En las redes sociales Algún comentario final Que quieran decir A las cámaras Muchísimas gracias Luisito Rey Suscríbase a mi canal Gracias a Luisito Rey Por hacer este enfrentamiento Que ya la gente Lo quería ver Y espero que lo gocen Y se froten con él Muy bien Pues este fue el video Nos vemos en la próxima Bye Recuperame en vistas En millones de suscriptores Y nunca vas a ser como yo Tú eres Maho RG1 Según quién Tú eres Maho Siempre serás Maho Toda tu vida el Maho Que cuenta chismes